Buenos días mi querida comunidad de Ancestrinos. Ahora vengo a hablarles sobre el rapé Tawari. El rapé Tawari es un rapé que nos sirve como para todo. Es bien bonito, es un rapé muy profundo, de mucha profundidad y nos ayuda a tratar la depresión, la ansiedad y el insomnio. Entonces, si tenemos depresión, trastorno depresivo, muy lungo. Si estamos sufriendo de ansiedad y ataques de pánico, el cayueiro. Pero si tenemos ansiedad y depresión, pues este rapé es el indicado. Este rapé nos trabaja las dos cosas. Yo siempre les digo, si tenemos ansiedad y depresión, pero es mucho más depresión, pues el mulungo. Si es mucho más ansiedad, el cayueiro. Pero si sentimos como parejo la ansiedad y la depresión, como que no sabemos identificar qué es lo que más sentimos, pues el Tawari. Este rapé nos ayuda con estas dos emociones, trastornos, a sobrellevarlos y sobre todo a sanar. A mí me gusta mucho decir que el rapé nos ayuda a sanar. Su intención no es dormir el síntoma en ningún momento. Él no quiere dormir el síntoma, sino que quiere que sanemos y nos curemos. Entonces, esta es una medicina que nos lleva hacia el interior para poder procesar qué es lo que en este momento nos hace estar sintiendo estas cosas. A diferencia de la medicina psiquiátrica, que lo que quiere es dormirnos para que pase lo que esté sucediendo externamente, atravesemos un tiempo, después lo soltamos y como ya no está el trigger afuera, pues ya el trastorno no está. Pero no hemos sanado, realmente simplemente ha desaparecido el estímulo externo que nos hace estar así. Cuando trabajamos los trastornos con el rapé, puede que nos lleve tal vez a situaciones dolorosas y displacenteras, pero es a sanar, es a confrontar nuestros miedos, nuestras culpas, nuestros dolores más internos, para poderlos mirar a los ojos y desde ahí perdonar, perdonarnos, hacer el trabajo que haya que hacer para no volver a sufrir de esto. El rapé Tawari también nos ayuda con el insomnio, es un rapé que podemos trabajar en las noches antes de dormir y nos va a ayudar sobre todo a soltar este miedo que nos genera cuando sufrimos de insomnio, que es no dormir. Entonces va llegando la noche, el que sufre de insomnio entenderá que va llegando la noche y entonces ya hay miedo porque no, no voy a dormir y voy a pasar toda la noche dando vueltas en la cama y eso genera ansiedad y eso no nos permite dormir. El rapé Tawari nos ayuda a soltar todo este miedo y a poder estar tranquilos y lograr conciliar el sueño. Entonces es un rapé que recomiendo para esto. Y bueno, nuevamente cerrando este video, les digo que si han trabajado este rapé, si lo conocen en cualquier lugar del mundo donde estén y quieren compartirnos su sentir, para qué lo utilizan, qué trabajan con este rapé, sea que lo trabajen para esto que estoy mencionando o para otra cosa, pues compartan esto en los comentarios que lo que queremos es formar comunidad y hacer como un libro de información disponible para todos, para todas las personas que trabajamos y amamos y respetamos esta medicina. Entonces por favor en los comentarios compartan sus experiencias con el rapé Tawari. Gracias.